En este tiempo azota una gran tempestad En este tiempo hay una inmensa oscuridad Hoy el temor y la angustia mi paz quieren robar Pero yo confío en ti, yo confío en ti En este tiempo el viento ruge con intensidad En este tiempo las olas se levantan más Hoy mi barca se inunda, ya no puedo más Pero yo confío en ti, yo confío en ti Jesús, esperanza de mi vida Que me sostiene en la adversidad Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso Solo en ti yo puedo confiar En mi barca está En mi barca está En este tiempo Solo en ti encuentro la paz En este tiempo Solo en ti mi seguridad Hoy de tu mano yo me aferro Con todo el corazón Porque yo confío en ti Yo confío en ti Jesús Jesús Esperanza de mi vida Que me sostiene En la adversidad Eres todopoderoso Eres grande y majestuoso Solo en ti Solo en ti Yo puedo confiar En mi barca está En mi barca está En mi barca está En mi barca está Jesús 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 Jesús